En nuestro país, donde los cambios climáticos no se restrigen, afectan la mayor parte del territorio nacional, son escasas excepciones. Por esa razón, el Consejo Nacional de Vialidad debe estar atento y programar trabajos en carretera que permitan la prevención del desgaste por erosión de las carreteras nacionales. En ese sentido, en cantones como Pérez de León, tratan de prever el desgaste mediante la construcción de canales revestidos. Su diseño para la adecuada canalización de las aguas pluviales consiste en el dimensionamiento y la forma geométrica del canal en función al caudal que transporta de acuerdo a la demanda de agua requerida por el sistema, que para el interés de la institución protegerá la carpeta asfáltica del desgaste diario por filtración de agua y erosión. Para el CONAVI, la construcción de este tipo de canales representa una mayor inversión económica. Sin embargo, gracias a la experiencia y el profesionalismo de la institución, comprenden que es la mejor manera de conservar en buen estado la superficie de erodamiento, ya que este tipo de estructuras revestidas protegen y evitan la infiltración de agua, disminuyendo el desgaste en la vía.